bueno hoy tenemos una consola en la cual tiene un problema la cual es que enciende pero al instante se apaga o alcanza a dar algo de imagen y la consola se apaga ya estuve probando las dos fuentes y la fuente no es la fuente está bien cuando la fuente está mala el bombillo el led es de color rojo pero ésta está está bien de color naranja entonces vamos a vamos a ver qué es lo que pasa con esta consola la encendemos el bombillo de acá pasa verde también y ahí da la imagen hasta el momento bien la consola prendió bien pero vamos a ver que arranca el freestyle arrancó el freestyle y se apagó entonces vamos a mirar vamos a mirar la posible solución bien puede ser el panel táctil que está malo o también puede ser el sistema operativo que lo podemos cambiar de freestyle pasarlo a aurora así que vamos a ensayar vamos a ensayar otra vez vuelve la imagen vamos a ver si lo arranca y miremos qué que nos hace la consola se apagó listo vamos a tratar de sacar del error esta consola bueno entonces ahorita lo que hice pues me omiti ese paso de digámoslo así de desmontar el xbox como tal para eso ya saben que en youtube hay unos buenos tutoriales y lo que hice fue directamente quitarle el panel táctil listo entonces le quité el panel táctil y también pues me tocó de quitarle esta cosita esta pastica en donde nos da los diferentes colores o el color mejor dicho de unión de cada control se lo se lo se lo desmonté porque no tengo el control de esta xbox los tiene el cliente y tampoco tengo el el conector usb para el control entonces si ustedes obviamente van a tener el control inalámbrico con cable lo prenden y ya directamente les va a aprender la consola yo como no lo tengo pues lo que voy a hacer es le desmonte esta pastica y con estos con un destornillador pues uno estos dos botoncitos para encenderlo para encenderlo lo vamos a encender y si el xbox y si el xbox prende y no se apaga sabemos que el problema es del panel táctil listo esperemos entonces y bueno y si el xbox vuelve y da esa misma falla ya deberemos de buscarle como otra solución ya que pues podría ser otro el daño ahí vemos que encendió esperemos que arranque el freestyle que cuando arranca el freestyle es que se apaga la consola perfecto listo aquí encendió y encendió el problema panel táctil entonces lo voy a dejar ahí un buen rato y ya les cuento como me va si el xbox se apaga o no se apaga listo bueno entonces ya el xbox ha llevado ahí bastante tiempo encendido desde que yo estoy aquí trabajando unas dos horas y no ha fallado entonces directamente el problema aquí fue el panel táctil lo que pueden hacer ustedes es cambiarlo por sacarlo de alguna consola que que esté ya dañada que no tenga arreglo o lo pueden colocar directamente en su consola pero sin conectarlo y para encender la consola lo van a hacer directamente del 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 mando inalámbrico o de o conectándolo al usb con el carga y y juega pues eso sería eso sería como la la solución que les puedo dar ya si continúa con el problema su xbox pues ya tendrá otro tipo de daño y bueno pues eso sería más que todo no espero que les haya servido y bueno este es el aporte que les puedo hacer ahí